Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World Next Order, estamos aquí con Suchan y Rosemon, dos Digimons muy fuertes y vamos a ver que nos depara... Uh, que es esto? Vamos a entrar, a ver que nos cuenta Hegemon. ¡Hada! ¡Has vuelto! Bueno Luche, no seas pesada, deja respirar a Hada. Bueno, celos. ¿Te pones celosa, Himari? Celosa yo, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Tan animosa como siempre, por lo que veo. ¡Hey! ¡Ahí estás! ¡Mire! ¿Y cómo va tu trabajo? He trazado un mapa de los cables que forman la red del mundo digital y vosotros hemos realizado una investigación, hemos preguntado a los habitantes de la ciudad, tanto nuevos como antiguos. Si pudiésemos comparar nuestras informaciones sobre apariciones de Machin' Drummond con tu mapa de los cables, deberíamos poder refinar nuestra búsqueda para encontrar puntos problemáticos de la red con mayor precisión. Estoy de acuerdo, empecemos ahora mismo. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Mirad aquí, el cable principal y los avistamientos de Machin' Drummond coinciden perfectamente. Y el kit de reparación están listos. ¡Aquí tienes, Hada! El punto de reparar se encuentra en Ex Machina defectuoso. Buena suerte, Hada. Contamos contigo. ¡Pero yo no quiero ir a Ex Machina! ¿Por qué? A ver que nos cuenta. Bueno, pues vamos a ir a... A Ex Machina. ¡Vamos! ¡No me gusta nada esto! Estamos en la costa oeste. Y hay que ir a la costa este. Evidentemente contra esos dos no voy a pelear. Ya bastante he sufrido con ellos como para tener que pelear otra vez. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en vivir! ¡Déjenme vivir! ¡Dala, venga, fuera! ¡Perfecto! A ver... ¿Dónde hay que ir? Mapa. A la isla jardín. No quiero pelear contra ese. Vamos a ver... Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay muchas islas jardines. Por lo que veo. Vamos a ver... ¡Ups! A ver... Mapa... Hombre, solo hay otra así que... Habrá que ir por aquí. Isla bifurcación. ¿Este quién es? Eh, tú. ¿Puedo pedirte un favor? Oye, ¿sabes lo que son los teléfonos móviles, verdad? Los humanos no pueden enviar transmisiones sin uno. Intenté fabricar un teléfono móvil de esos yo mismo. Por aquí. Es muy raro verlo, ¿sabes? Quería enseñárselo a mis amigos, pero lo perdí sin darme cuenta. Vale, iré a buscarlo de verdad. Oh. Pero hay un problema. El puente que conecta Isla Bifurcación a Isla Peñasco no está operativo, así que no podemos ir allí. Si pulsas la palanca en la sala de control, el puente debería bajar. Yo no sé los detalles, así que... ¿Puedes pedirle que bajes el...? Sí. Haré algo por ti como agradecimiento. Siento las molestias. Gracias. Iremos. Déjenme vivir. ¿Qué hace ese corriendo tanto? ¡Ostras! ¡Ostras! Pues no sé qué usar. Bueno, da igual. Si lo podemos matar con lo que tenemos, lo podemos matar. ¡Pero si los podemos matar! ¡Pero si los podemos matar! Si yo creo que puedo con ello. Mira, ya nos hemos cargado a uno. No es necesario usar ninguna EXE. ¡A la mierda! ¡Ostras! La pasta que dan estos. Pues no sé qué descartar, la verdad. Supongo que descartaré esto. Muy buenas, chavales. ¿Lo habéis hecho? Vamos. Perfecto. Yo, con tal de no tener que pelear con nadie, me vale. Isla Control. Nos vamos a la Isla Control, señores. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. No, no me gusta lo que encontramos aquí. No. 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 Bien. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahora controlamos el sistema de flotación de la tierra. ¿Y dónde está la palanca? Ah, pues no. No quiero pelear contra nadie, ¿vale? Quiero ser un digimon libre. A ver tú. ¿Tienes una solicitud para el centro de control? Sí, sí la tengo, sí. El problema es que no me la das. ¿Por qué no me la das? Ay, maldita sea. Espero que no pase nada malo. Yo no quiero que muera. No mueras, maldito seas. No. Su-chan, ¿por qué? Pues ya lo hemos elegido. Vamos a ver. Es este. Que no lo hemos tenido aún. Ahí es una pena que haya muerto su-chan, macho. No tenía que haber muerto. Pero bueno. Lo hemos subido en entrenamiento. A ver, a aprender. Bueno. No sé si debería tener. No. El índice de aparición, no. Yo lo que quiero es que... Podría subir los efectos de entrenamiento. Podría... Y evolución veterana. Uno de los dos va a caer. ¿Cuál? No lo sé. Pero uno de los dos va a caer. Y creo que va a ser este. Así que, gente. Ya lo tenemos. Pues nada. Toca... Sufrir. Un poquito. Y habrá que evolucionarle otra vez. Y... Y todo lo aburrimiento que puede ser eso. Ahora. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Pronto podremos. Oh, Dios. ¿Qué estadísticas tiene el tío? Y evoluciona, señores. Pero es que... Vaya estadísticas. Bueno. Ya tenemos otro Digimon nuevo. Y nada. Cuando vaya evolucionando. Os iré avisando. Un saludo. Y nos vemos... En nada. ¡Atención! Que está evolucionando. Que está evolucionando. ¿En quién me evolucionará? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Hasta este. Y vamos a ver. Aquí dice que tenemos que arreglar esto. A ver. No hay posibilidad de error. Ese es el punto que buscamos. ¿Iniciamos las reparaciones, Ada? ¡Oh! Increíbles reparaciones. Parece que ha terminado. Confirmando. Confirmando. Restauración de... Lo logramos. La capacidad de transmisión debería haberse restaurado. ¿What? Esto es una barrera. Mis fuentes no mencionaban nada sobre salvaguardas como esta. Oh, bueno. Nadie debería poder tocar el cable. Lo único que necesitamos es transmitir el programa antivirus. Buen trabajo. Ahora vuelve a casa de Gijimon. Vamos a casa de Gijimon. Madre mía. Qué mareo. De un lado para otro. No podemos usar el programa antivirus. Pero está completo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Técnicamente el programa está listo, pero desde una perspectiva práctica tenemos que resolver un problemón. Sabéis que todos los Gijimon tienen una composición de datos distinta, ¿verdad? Así que intentamos actualizar el programa antivirus para que elija la vacuna adecuada en cada caso por sí solo. Pero es un programa bastante singular, así que cambiar cualquier parte puede hacer que sus efectos se pierdan. Es culpa mía. Soy programador autodidacta. Lo siento. ¿Tienes alguna solución en mente? No creo que sea fácil crear una vacuna que se adapte automáticamente al objetivo. Bueno, estaba pensando que... ¿Qué tal Datamon? ¿Datamon? ¿Quién es ese? Un Gijimon que es un prodigio de la programación. No creo que en este mundo haya nadie mejor para esa tarea. Pero hay un problema importante. Datamon es un cobardica. Casi nunca sale a donde la gente puede verlo. Entonces, ¿no sabes dónde está Datamon? No tengo ni idea. Datamon, ¿eh? Espera un segundo. ¿Es posible que fuese a él a quien vio el Yuramon de la ciudad del Valle cercano? ¿Qué? Bueno, Yuramon se pasa la mayor parte del tiempo hablando en sueños. Así que no podemos estar seguros. Pero supongo que es posible que Yuramon estuviese flotando con tanta suavidad que Datamon no se dio ni cuenta. Ada, siento pedirte más cosas, pero ¿podrías hablar con Yuramon y encontrar a Datamon? En este caso yo también iré. Es probable que necesites ayuda si estás jugando al escondite con los Yuramons. Yo también. Se me da genial esconderme. Nunca me encontrarás. Genial. Estaremos buscando a los dos. Vamos, Luche. Eres mayorcita. Necesitamos que te quedes aquí cuidando el fuerte. No, yo quiero ir con Ada. Venga, Ada. Yo iré a por ella. Tú ve a buscar a Datamon por nosotros. Oye, suéltame. Cuota. Aléjate de mí. Descarado. Madre mía. A ver, ¿qué nos dice Digicorreo? Vale, pues vamos a hablar con Yuramon. Que no sé ni dónde está. Teléfono perdido. Tráeme mi teléfono casero de Isla Peñasco en Edge Machina. ¿Dónde se me cayó? Vale. Vamos a ver, Yuramon. ¿Dónde puede estar Yuramon? ¿Y dónde está Yuramon? Quizás esté por aquí. Ahí no está. A ver, ¿es este? No. Aquí no está. Yuramon, ¿dónde estás? Es este. ¿Datamon? Ah, ¿te refieres a ese pequeño Digimon máquina? Sí, lo he visto en el valle cercano. En algún circo. Cerca del viejo finicular. Creo recordar. Bueno, chavales. Pues vamos a ir al... La verdad es que no sé dónde ir. Porque tenemos que vencer a Pai Dramon. Pero eso creo que lo vamos a tener que hacer en el próximo episodio, chicos. Un saludo y lo dejamos aquí. Hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!